Una de las características humanas que nos cuesta mucho reconocer es el miedo. Y esto probablemente es así porque hay un interés político, diría yo, de tiempos inmemoriales, en que nosotros ignoremos esta cualidad tan importante que tenemos. Dije cualidad tan importante que tenemos. El miedo es realmente un gran aliado. Y si nosotros nos peleamos con nuestro aliado, quedamos aún más vulnerables, expuestos a lo que otros quieran decidir por nosotros. Por ejemplo, creo que hay dos grandes motivos. Uno de los motivos es que en la época en que era normal que la principal actividad de los feudos, reyes y todo eso fuera la acción bélica, era bueno decir que yo no tengo miedo, yo soy valiente, a mí no importa nada, sí, las heridas no, yo nunca tiemblo. Y claro, seguro para que esos pobres soldados, que se creyeron que era bueno no tener miedo, fueron al frente y se hicieran matar para defender las veleidades de algún jerarca, de algún general, de algún presidente noble o lo que fuere. Entonces a nosotros nos convirtieron en personas que no amamos la vida precisamente para que ésta quede al servicio de los intereses mezquinos absolutamente de otros que han tenido la habilidad de persuadir a los muy imbéciles humanos que se creen muy inteligentes, muy geniales y no tienen miedo. Ah, yo sí, yo no tengo, yo no soy un cobarde. Ah, mirá, no sos un cobarde. Quiere decir entonces que te llevas más con tu instinto de conservación. Quiere decir que sos un suicidio en potencia. Ah, qué inteligente, te felicito. No, no seas tonto, muchacho. ¿Cómo que yo no tengo miedo? Yo tengo miedo. Sí, señor, bueno, manejalo para no quedar encerrado en tu casa, pero no digas que no tenés miedo. Y la segunda cosa por la cual es bueno para muchos, pero millones, ¿eh? No tener miedo o decir que no tengo miedo es porque la creencia en Dios depende en gran medida del temor que se le tiene a Dios, del temor que se le tiene. Pero si yo digo que yo no tengo miedo, entonces soy un creyente que creo en un ser celestial, bueno, bondadoso, y no porque me da pavor enemistarme con él. Tengo que reconocer que me da miedo esa figura aparentemente muy bondadosa. Hay que reconocerlo. Muchas gracias. Gracias.